Estoy en comunicación para hablar de este tema con Eduardo Tonel, Toñoli, perdón, diputado nacional por Unión por la Patria por la provincia de Santa Fe. Eduardo, ¿cómo le va? Bienvenido. Sergio Rosso lo saluda aquí en Rosca y Casta. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Gracias por la comunicación. Diputado, bueno, queríamos que nos contara sobre la boleta única de papel, ¿qué necesita destacar? ¿Qué tenemos que saber? Bueno, en principio, si efectivamente ha logrado sanción definitiva el proyecto de boleta única en papel, debo seguir con el voto negativo, entre otras, de mi bancada de Unión por la Patria. Y en mi caso, mi evaluación negativa con respecto a este tipo de sistema de votación tiene que ver con la experiencia de la provincia de Santa Fe, ¿no? Según mi punto de vista, el mejor sistema de votación es el que menos distorsiona la voluntad del elector, la voluntad del electorado. Y nosotros hemos visto cómo, a partir de su utilización en el año 2011, año a año, los números de votos nulos, votos blancos e impugnados ha ido creciendo, ¿no? Para la misma categoría, es decir, la máxima categoría ejecutiva de la provincia en los años 2011, 2015, 2019 y 2023, que es la de gobernador, ha habido, por ejemplo, un promedio de 4% de votos nulos, mientras para la categoría presidente de la nación, con el sistema del voto en papel tradicional, el voto partidario tradicional, no ha pasado del 1%, ¿no? Esto da cuenta de que hay una distorsión en la votación, que quizás en los cargos ejecutivos, bueno, el efecto sobre la decisión final puede llegar a ser menor, aunque influye, indudablemente, pero los cargos legislativos, además, donde estos números se disparan, indudablemente tiene un impacto en el reparto de las bancas después, ¿no? Pero bueno, son puntos de vista, la experiencia dirá, una vez que ahora está aprobado, si efectivamente teníamos razón o si es un sistema que mejora el sistema de representación. Yo, la experiencia me indica que no, por el contrario. Diputado, trae un tema que es, a mi juicio, bastante importante, que es, digo, esto va a regir a nivel nacional, pero luego, ¿qué pasa en cada provincia? Por ejemplo, usted hace referencia a lo que sucede en la provincia de Santa Fe, ¿cómo sería la votación con esta modificación en la provincia de Santa Fe hoy? No, lo que pasa es que son dos goles distintas, por lo tanto, de convivir en un mismo día las dos elecciones, cosa que no sucede seguido, ha pasado, pero muy pocas veces, en general se desdoblan, pero de coincidir tiene que haber dos sistemas de votación distintos según la categoría, lo que introduce es una complejidad, ¿no? Bueno, lo mismo va a suceder en cada una de las provincias. Tengo entendido que Provincia de Buenos Aires, no en mi territorio, por eso no lo conozco tanto, pero sí tengo la referencia de que Provincia de Buenos Aires tiene una ley que establece que, en caso de hacerse al mismo tiempo la elección, tiene que ser ambas con el mismo sistema, por lo tanto, debería adherirse al sistema nacional, lo que creo que sería un gran problema para una elección como la Provincia de Buenos Aires, donde la cantidad de cargos que se eligen es importante, ¿no? De consejeros escolares hacia arriba. Claro, claro. Por lo tanto, yo creo que va a merecer un debate profundo en la Provincia de Buenos Aires sobre qué se va a hacer o si efectivamente van a terminar desdoblándose las elecciones para no entrar en un berenjenal de esas características, ¿no? Estoy hablando con Eduardo Tognoli, diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Santa Fe. Bueno, allí usted manifestó que, bueno, usted y su bancada estaban en contra, los que están a favor están diciendo por allí, digo, en declaraciones, con la boleta abúnica termina la vergüenza de la política que reparte electrodomésticos, bolsones de comida. Quería preguntarle si esto implica realmente un ahorro, como es alguno de los fundamentos de quienes estuvieron a favor, y para el ciudadano si es mejor, si es más práctico, ¿cuál es su opinión? Mirá, en cuanto al ahorro, tiene uno de los primeros argumentos cuando evidentemente hicieron un número los defensores de la boleta única dejaron de defenderlo porque es sustancialmente más caro, está demostrado, ¿no? Porque requiere de un papel especial donde además se concentra la impresión de ese papel porque hay solo dos empresas en la Argentina que lo hacen, que es Volt y Clarín, y que en algunos casos, la provincia de Santa Fe ha pasado así, la primera vez que se utilizó la boleta única, entregó sin licitación ese negocio al grupo Clarín, ¿no? Entonces, en principio, la cuestión del ahorro no sería el argumento válido para esto. Repito, de hecho, se dejó de hablar de ese tema cuando los funcionarios vinieron y en la defensa que hicieron en ningún momento respondieron a las preguntas sobre el costo porque aparentemente sería bastante más alto que la elección vía boleta en papel tradicional que tiene un costo muchísimo más bajo. Con respecto a la comodidad, eso es relativo. Yo hice referencia recién a la cantidad de votos nulos. Le debería agregar que también sucede lo mismo con los votos en blanco y los votos impugnados porque induce a confusión, ¿no? Y lo que en principio todos creíamos que iba a ser el resultado de la primera elección, donde, bueno, nadie nace sabiendo y hay que formarse en eso y tratar de entender cómo es, que terminó siendo, por eso hice referencia, no solo 2011, 2015, 2019 y 2023, hice el comparativo, pero todas las intermedias a esas elecciones y en todo hubo un número altísimo de votos en blanco, votos nulos y votos impugnados. Cosa que no se condice con esas mismas mesas, esas mismas jurisdicciones en la elección nacional con el otro tipo de votos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa a votar a los cargos provinciales o municipales, el santafesino, es más de votar en blanco, votar nulo, etcétera. No, es la consecuencia de un sistema que induce a la confusión, ¿no? Pero bueno, eso lo digo con referencia al sistema de boleta única que rige en Santa Fe, que no es el mismo que nacional, que es una sola boleta entera. El de Santa Fe es una boleta por cargo, ¿no? Entonces, veremos, veremos cómo es la experiencia después en el campo. Nosotros votamos en función de lo que conocemos y lo que hemos visto como experiencia, que a nosotros nos ha resultado negativo. Pero no el resultado negativo como partido. Quiero que quede claro, el resultado negativo es del sistema, como partido nos ha ido bien y mal con los distintos formatos, no tiene nada que ver con eso. Y después otra cosa, que es esta idea famosa de la corrupción, el reparto de mercadería, el beneficio, etcétera. Mire, me parece que poner eso por delante, cuando el sistema de boleta única también se ha detectado, por ejemplo, la exigencia de puntero de la foto del voto a los votantes, me parece que no entender cómo funciona esto, no haber visto, no haber tenido la experiencia de ver cómo funciona esto. Intentos de hacer trampa hay con todos los sistemas de votación. Intentos de hacer la cosa bien también con todos los sistemas de votación. No cambia por el sistema de votación. Quizás haya alguno que lo favorezca más o menos. No hay una diferencia en este caso de ninguna manera, porque está esto que se ha detectado en más de una ocasión y se ha denunciado de una forma distinta de voto cadena, que es la foto adentro del cuarto oscuro para enviársela a quien por algo a cambio te pide esa foto. Estoy hablando con Eduardo Toñoli, diputado nacional de Unión por la Patria, por la provincia de Santa Fe. Diputado, se va a comenzar, si no tengo mal la fecha, el 8 de septiembre a analizar, a ver la ley de leyes, el presupuesto. No sé si lo pudo ver, qué reflexión tiene sobre el presupuesto que presentó el Gobierno Nacional. Sí, sí, le empezamos a trabajar en equipo, porque así como uno necesita siempre un equipo mal necesario como el abogado, necesita otro mal necesario que son los contadores y economistas. Va con onda para ambos. Y lo teníamos trabajando en equipo. Bueno, claramente vemos que es un proyecto de presupuesto, no de ajuste, como se suele decir y repetir insistentemente, sino de transferencia de recursos. Es decir, hay un aumento ostensible en la recaudación estimada en ganancias, básicamente porque más trabajadores van a pagar más de ganancias. Hay un aumento ostensible en la recaudación vía impuesto a los combustibles líquidos, porque los combustibles van a aumentar ostensiblemente. Hay una estimación de un crecimiento también ostensible de la recaudación por el monotributo, es decir, se va a triplicar o cuadriplicar el precio del monotributo. Es decir, los laburantes, los laburantes formales, los informales, la comunidad en general, los sectores populares van a terminar pagando más impuestos. Y hay una baja ostensible en la recaudación por bienes personales. Y esto no es transferencia de recursos, porque digo, bienes personales lo pagan los sectores más pudientes de la sociedad. Entonces, ¿qué es si no es transferencia de recursos? Y después hay, bueno, distintas áreas, distintos rubros, donde si uno hace un comparativo no 2024 con 2025, porque por supuesto que va a salir ganando el presupuesto 2025 luego de un 2024 de ajuste del presupuesto brutal, si uno hace un comparativo del 2025 con el 2023, bueno, lo que ha crecido ostensiblemente y va a seguir creciendo son los pagos de interés de la deuda, algo que incluso hasta lo ha asustado el mismo Fondo Monetario Internacional que ha dicho, che, paren la mano porque es insostenible socialmente, y después caen las partidas para todo lo que tiene que ver con los sectores más vulnerables, con la producción, con el trabajo, con las economías regionales, con las transferencias de recursos a las provincias que se ven brutalmente desfavorecidas, etc. Diputado, le agradezco muchísimo la comunicación. No, gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Gracias a usted, Eduardo Tognoli, Diputado Nacional de Unión por la Patria, por la provincia de Santa Fe, pasó aquí en Rosca y Casta.